Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por culpa del mal scene que estamos teniendo estos últimos días, por culpa del jet stream que está a tope, decidí adentrarme, aunque sea un poquito, en la astrofotografía de cielo profundo. Un mundo completamente nuevo para mí. Además, con un equipo más o menos especializado, más dedicado a la astrofotografía planetaria y no a la de cielo profundo. Aún así, gracias al reductor 0,5x que me lleva el C6 AF5 y sobre todo con la montura ACT-Q6, pues me ha permitido sacar unos resultados que para ser los primeros y con un equipo no especializado para eso, pues sinceramente creo que no están nada malo. En este vídeo vamos a ver cómo yo lo hago para sacar estas fotos con un equipo y también para no... y también qué decir, con programas no dedicados a la astrofotografía de cielo profundo. Como por ejemplo Astrosurface, que aún así también puede apilar fotos de cielo profundo. Deep Sky Stacker, sé que se puede utilizar pero no me funciona bien. Vete a saber por qué. Pero bueno, por ahora con el Astrosurface voy bien y por lo que parece los resultados, aunque el Deep Sky Stacker no me funciona del todo bien, son allí allí. Incluso me gustan un poquito más los de Autostackers ya que me oscurecen un poco el fondo de cielo. Tampoco hago flats ni vías porque no... tampoco es que me hayan ayudado mucho. Flats no porque no tengo viñeteo, si esto se corrige con esto, porque no de astrofotografía de cielo profundo y tomas de calibración no tengo ni idea. Pero flats no tengo y por lo que parece la... está bastante limpio, no hay suciedad por lo que parece. Y vías pues no... no me funcionan. Bueno, y además el Astrosurface no me permite poner vías. Pero sí darks y que ayudan bastante, la verdad. Además con una cámara planetaria que tiene bastante ruido y no es... no es refrigerada. Dicho esto, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Polo Norte. Estoy con la nebulosa Dumbbell. He acabado de hacer los lights, ahora me pondré a hacer los darks. Obviamente, bueno, como veis se ve la forma por aquí, como la clásica manzana mordida y por aquí también se nota una especie de halo, que es esa cosa más difusa de los lados. Como veis de estrellas se ven muchas. También ruido, obviamente, porque no es un equipo especialmente dedicado para esto. Así bien es cierto que estoy con el reductor 0,5 por DGCO a F5, con lo cual eso ayuda bastante. Pues nada, ahora me pondré a hacer los darks. Solo darks, porque flats no hace ni falta. Y vías, pues tampoco porque de la manera que proceso no me hacen ni falta porque no me los acepte el programa. Vete a saber por qué. Nos vemos en el procesado. Bien, ya estamos en el día siguiente de la sesión de fotografía a la nebulosa Dumbbell y lo que vamos a hacer es procesarla y apilarla. Y sí, con Astrosurface, ya que este mismo programa tiene una opción para apilar y, bueno, procesar. Sobre todo apilar imágenes de cielo profundo, incluyendo tomas de calibración como los darks y los flats. Los offsets no, aunque deja crearlos, deja calcularlos, pero no sé dónde aplicarlos. Aún así, solo hago yo tomas de calibración dark. Bien, después retocaremos en el Photoshop y después un poco el histograma en el Registax. Y si hace falta, volvemos al Astrosurface a reducir un poco el ruido, etcétera, etcétera. Yo esta nebulosa, esta imagen, ya la he procesado, así que ya sé más o menos cómo va. Más o menos. Así que lo primero que vamos a hacer es los darks, calcular los darks. Bien, por empezar, tengo 28 lights de 40 segundos cada uno, si no me equivoco, y 5 darks de también 40 segundos cada uno. Hacer los darks es muy fácil. Utilizas lo mismo, los mismos parámetros que en los lights, pero en el tubo tapado. Y si puede ser en la misma temperatura. Tengo 5 darks, no sé si es suficiente como para 28 darks, lights, perdón. Vuelvo a repetir, tengo 5 darks que no sé si es suficiente para 28 lights. Pero bueno, vamos aquí. Make a dark. Esto lo dejamos tal y como está. Y lo que tenemos que hacer... Ah, mirad. Ahora que lo leo, aunque parezca raro, para los offsets, perdón, que no me sale, intuyo que se pondrían aquí y se sumarían a los darks. Pero bueno, ahora que lo sé, ahí es demasiado tarde. Pues no me fijé, la verdad. En fin. En mi caso, son fotos, porque le puse en el Fire Capture que me guardara los fotogramas, digamos, en fotos. Ya, bueno, fotogramas, la verdad iba muy lento, eh. Iba a un... a una foto por cada 40 segundos, ¿no? Así que, igualmente, para cielo profundo, mejor ponerlo en fotos individuales. Donde el Fire Capture nos deja cambiar el tipo de capturadora, bueno, el tipo de archivo en que se guarda el vídeo o los fotogramas, pues se pone en feeds o png, mejor feeds o tiff. Así que, bueno. Lo que tenemos que hacer, esto lo pongo en tiff y abrir los archivos. Esto no es, esto es de Marte. Deep Sky, aquí, Dumbbell. Y aquí tenemos los darks. Son cinco darks, los seleccionamos todos. Open list, que sí. Está en blanco y negro, no porque la cámara sea en blanco y negro, sino porque el Fire Capture mismo, por alguna razón, aunque yo tenga aplicado el devallerizador, me lo pone en blanco y negro. Lo mismo para los lights. Pero bueno, le damos aquí, que es el patrón que tengo yo, y... ok. Y ahora Calculate. Y nos va a generar el Master Dark, que es todos los darks aplicados, apilados. Y ahora, pues, los lights. Lo que tenemos que hacer es ir aquí, File, Open List of File, Secuencias, los lights. Perdón. Hay, 28 en teoría. Veis, 28 lights. Le damos a OK. OK. Ahora, el devallerizador. Como veis, ya se ve aquí la nebulosa con colores y todo esto. Y ahora le damos a Register DS, Deep Sky. Bien. Esto mejor hacerlo así y le damos aquí. Y va a coger las referencias para apilar la imagen. Para cargar los darks, nos vamos aquí arriba, le damos a Dark y vamos a buscar el Master Dark. Ya veréis la reducción de ruido que habrá del grano este tan grande. ¿Veis? Bueno, ahora lo que tiene es que tenemos que volver a poner Set Reference. Pero bueno, esto en PNG ya está bien. Igualmente es una prueba. Y le damos a Process. Como veis, va bastante rápido. Son sólo 28 fotos. Así que, si tenemos muchas, pues irá, la verdad, bastante lento. Y aquí estaría. Le damos a Edit, sí. Porque vamos a recortar esto. Por errores de seguimiento, obviamente. Crop, OK. Y lo que haremos ahora será File, Save As. Nos vamos aquí al escritorio. Y tenía aquí Video Dumbbell. Lo guardamos aquí. Nos vamos a esta carpeta. Y lo arrastramos al Photoshop. Esto lo dejamos así porque no cambia los colores. Apple RGB. Si no cambia los colores, los tonos, por alguna razón. Bien. Y ahora aquí. Esto es muy interesante. Tono automático. ¿Veis? Tono automático. Por ejemplo, contraste automático. Aunque por ahora queda mejor el tono. Y color automático. Y color automático. O el color. En mi opinión... Bueno, el tono y el color es prácticamente lo mismo. Lo que sí que podemos hacer ahora es ir a Ajustes. Curvas. Y también automático. Lo que sí que es verdad es que no me acuerdo cómo lo hice para llegar al resultado final. Espera. Cerrar. Ajustes. Exposición. No me sale ahora como lo hice para aumentarle el brillo. Aun así, como veis, respecto a la imagen final, lo que cambia prácticamente es el mismo brillo de la nebulosa. Todo lo otro está prácticamente igual. Esta sería la imagen procesada en sí. Obviamente ya la he procesado antes para ver cómo quedaba y todo esto. Y la verdad me ha sorprendido. No por los detallitos que se ven por dentro de la nebulosa, sino el mismo halo este que tiene por los lados. Y también, como no, la estrella central. Bueno, prácticamente es lo mismo que aquí, pero con más brillo. Lo del brillo, yo creo que esto estaba así. Así que le damos exportar, exportación rápida como png. Aquí a video dumbbell, le doy que sí. Y ahora pues vamos a arrastrarla al Registax. Porque vamos a hacer un ajuste del histograma. Show full image. Instagram. Esto le damos a cortar. Y esto lo que hace, si lo utilizamos bien, es añadir brillo a la nebulosa, pero no en el fondo de cielo. Ahora sí, hay ruido. Más o menos por aquí. Esto ya está bien. Y le damos a do all. ¿Veis el brillo? Como ha subido. Y ahora, otra vez, le damos a save image. Sí, guardar. Como si fuéramos locos en la misma carpeta. Y la volvemos a llevar al Photoshop. O no, mejor al Astro Surface por ajustar aún más algún color. Video dumbbell. Aquí la tenemos. Como veis, se va pareciendo ya más a la imagen principal, la procesada antes. Así que mejor. Al Sharpen. Ok. Esto ya lo tenía aplicado. Una reducción de ruido de antes del procesado de antes. Para reducir un poco aún más el grano. Por tanto, le damos a do all. Ya me va bien. Ok. Imatch tools. Que me balancee un poco más los colores. Esto ya está. Así que lo único que nos queda hacer, creo yo, es volver a guardar otra vez la imagen. Aquí mismo. Y por último, pasarla por el Photoshop de nuevo. Para hacerle el filtro. Filtro, otro. Paso alto. Para que me resalte las nebulosidades. Pero espérate esto. Duplicar capa. Ok. Fondo copia. Esto por aquí. Y ahora sí. Filtro. Otro. Paso alto. Y le damos a ok. Y ahora. A sobreponer. Luz suave. Espera. Perdón. Espera. Esto se tiene que ir arriba. Ahora. ¿Veis? Si os lo quito, la diferencia de contraste que hay. Ahora está con el paso alto aplicado. Y ahora sin. Y pues nada. Esto. Esto sería la imagen de la nebulosa Dumbbell. Y como proceso yo estas imágenes con un equipo y con unos programas no especialmente dedicados a la astrofotografía de cielo profundo. Os dejo aparte de con esta imagen con alguna otra que he hecho de cielo profundo. Y pues nada. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Si es este el caso le podéis dar al me gusta vuestra suscripción si aún no lo habéis hecho. Si tenéis alguna sugerencia de mejora por favor dejadla en los comentarios. Que me va a servir teniendo o no un equipo dedicado para cielo profundo. Así que por favor si tenéis alguna dejadla por debajo en los comentarios. Y pues nada. Sin nada más que decir me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!